Ya vimos que SPSS, además de tener dos pantallas, en el conjunto de datos tenemos dos pestañas diferentes, que están en la parte de hasta abajo. Una es la vista de datos y otra es la vista de variables. Se ven casi igual, las dos aparecen hojas de Excel, sin embargo, al darle clic en cada una, aparecen cosas diferentes en la parte de hasta arriba. Otra cosa que nos interesa es la vista de variables. Aquí es donde creamos nuevas variables. SPSS nos va a preguntar siempre un nombre. El nombre de la variable es el que les comentaba que únicamente puede ser una palabra. No admite espacios, no admite caracteres especiales, más que guiones bajos y puntos. No reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, vamos a poner nombre, al. Esto va a ser, para nosotros va a ser nombre del alumno. Después nos pregunta SPSS, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de variable es? Por default nos llena todo como si fuera numérico, de ocho espacios, dos decimales. Entonces vamos a decirle a SPSS. Esto no es un dato numérico, ¿de qué sería? ¿De qué tipo sería? Cadena. ¿Cuántos caracteres vamos a permitir? ¿Cuántos caracteres podría tener el nombre de un alumno? Treinta, cuarenta. En sistemas y en México se recomiendan poner cien. Por los nombres compuestos y apellidos compuestos. Hay personas que tienen hasta tres nombres y cuatro apellidos por tener los apellidos compuestos. Entonces, para no dejar a nadie afuera, cien. Aceptar. Decimales. No puede tener decimales. De hecho, si tratamos de poner decimales, SPS nos bloquea porque es una cadena, no puede tener decimales. Etiqueta. ¿Cuál sería la etiqueta de esta variable? La etiqueta es describir a esta variable. Nombre, apellido, nombre. Nombre del alumno. O nombre completo del alumno. Valores. ¿Esta llevará valores predeterminados? No. Perdidos, columnas, alineación. Vamos a poner lo que queremos de manera centrada. Medida y lo demás está bien. Ok, ahora queremos meter la edad del alumno. ¿Cómo se podrá llamar esa variable? Edad. Edad. Y siendo que la nomenclatura que tenemos arriba, AL. Simplemente para tener como una misma secuencia. ¿Qué tipo de dato será? Numérico. Anchura. ¿Cuántos dígitos puede tener una edad? Máximo tres. ¿Por qué? Porque al día de hoy no hay nadie que haya llegado a los mil años. ¿Será importante los decimales? Lo más seguro es que sí. Si alguien puede poner meses, pero vaya, será complicado poner decimales en meses. En este caso puedo decirles que no. Etiqueta. Le podemos poner edad cumplida del alumno. ¿Tendrá valores predeterminados? ¿Esos cuáles serán los valores predeterminados? Por ejemplo, si alguien le pone para masculino y femenino. En lugar de que sea masculino y femenino le ponen 0 o 1. Perdidos. No hay nada. Columnas. 8. Alineación. Vamos a ponerlo que esto está en el centro. Medida es una escala. ¿Por qué? Porque va desde el 0 hasta otra cantidad. Es decir, no va a un orden. No es primero, segundo, tercero. Ok. Ahora vamos a poner sexo del alumno. ¿Cómo se puede llamar esa variable? Sexo. A.L. ¿Qué tipo es? ¿Numérico o cadena? Aquí puede ser cadena o numérico. La recomendación es el tipo de variables que pueden tomar valores, por ejemplo, sí o no, o un rango, o femenino y masculino. Digamos, ya están predeterminados. Yo recomiendo dejarlos como numéricos. ¿Por qué? Porque para hacer cálculos es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuántos decimales va a tener sexo? No requiere decimales. Únicamente requerimos el número o 0 o 1. Anchura sería 1. Etiqueta. Sexo del alumno. Y ahora sí, en valores. Primero, podemos ponerle que el 1 es femenino. Y le damos en añadir. Y le damos en que 2 es masculino. Y le damos de nuevo. Vamos a comentar el error. Le damos en añadir. Nos damos cuenta que nos equivocamos. Lo seleccionamos. Corregimos. Y es importante darle aquí en el botón que dice cambiar. Porque si no le damos en cambiar, SPSS no guarda el cambio. Le damos en cambiar. Le damos en aceptar. Entonces, ahora sí, nos aparecen aquí los valores ya prellenados. Vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, vamos a coordinarlo. Esto es nominal. Porque ni es una escala, ni tampoco son ordinales. Vamos a ver cómo se ve esto ahí en la vista de datos. Si ven, en la parte exterior nos aparece nombre del alumno, edad del alumno y sexo del alumno. El alumno es Juan Pérez. ¿Cuántos años tiene? Vamos a decir que tiene 31. Sexo. ¿Qué pasa si ponemos que es masculino? Nos marca un error. ¿Por qué? Porque le dijimos que es un valor numérico y eso puede tener 1 o 2. SPSS nos da la ventaja de que para este tipo de variables, le damos doble clic. Y le puedo escoger entre femenino y masculino. ¿Qué pasa si faltaba para darle doble clic? Es aquí en la parte de hasta arriba donde aparece el 1 y la A. Es cambiar entre valores de etiqueta o valores numéricos. Si le cambio, ven que me aparece el 2. Porque en la variable definimos que esta variable es numérica. Y puede tener valores del 1 o del 2. Sin embargo, al predefinir valores, SPSS automáticamente nos cambia los datos a la etiqueta que le pusimos. Vamos a llenar otro. Perdón, ¿lo capturé con uno o con masculino o despliego de la ventanita? Sí, la ventaja de la ventanita es que nos da las opciones ya prellenadas. Y ya no hay que estar pensando, le puse 1, le puse 2. Y también a una persona que ustedes se lo manden para que lo corrija o lo cambie o sea llenando datos, no tiene que estar conociendo qué numéricos lo usaron ustedes. Nada, le da doble clic y le aparece femenino o masculino. Porque si lo dejamos al revés, supongamos que tenemos a Marta Rodríguez. Tiene 29 años y nos podemos equivocar en ponerle un 0. Para SPSS es un valor numérico del 0. Sin embargo, para nosotros no nos dice absolutamente nada. Es la gran ventaja de los valores pre-rellenados, que podemos coger directamente entre opciones. Ok, otra ventaja que tiene SPSS. ¿Qué pasa si de repente queremos editar una variable? Una, nos vamos a la lista de variables. Aquí es sencillo porque tenemos nada más 3 variables. ¿Qué pasa si tuviéramos 1000 variables? Desde arriba, le damos doble clic y nos manda directamente a la variable que queremos editar. Otras ventajas de SPSS que es parecido a Excel. En algunos datos, por ejemplo, los numéricos, le podemos dar clic derecho sobre la edad, bueno, sobre la variable. Y vean, nos dice, ordenar de forma ascendente, ordenar de forma descendente. Y nos ordena automáticamente. Sobre la variable, clic derecho, nos aparece el menú contextual. Aquí nos viene la opción de ordenar de forma ascendente u ordenar de forma descendente. Supongamos que ya tenemos un libro muy grande, tenemos muchos datos. ¿Qué pasa si queremos meter una variable entre nombre y edad? Lo que hacemos es de que nos vamos a la variable que está del lado derecho. Le vamos a dar clic derecho. Nos aparece el menú contextual. Y vean, nos dice cortar, copiar, borrar e insertar variable. Decimos insertar variable. Y SPSS automáticamente nos crea una variable de manera automática entre nombre y edad. Acuérdense, SPSS siempre va a poner sus valores default. Tiene nombres default y características default. ¿Qué pasa si nos equivocamos y ya no queremos esta variable? Bueno, ¿cómo la borramos? La seleccionamos, le damos clic derecho y le decimos borrar. ¿Qué pasa si decimos? Chin, lo borré sin querer. Hasta antes de guardar, tenemos la opción todavía de deshacer. No hay que confiarnos mucho de esto. Muchas veces, como son muchos datos, o le damos guardar, esta opción de deshacer desaparece. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con SPSS a la hora de manipular los datos. Una recomendación es, siempre que vayan a manipular datos, hagan una copia y trabajen sobre la copia. ¿Por qué? Hagan de cuenta que alguien se pasó un año capturando datos, se los pasa a ustedes, lo van a editar, sin querer borrar una variable o sin querer la modifican y lo guardan. El trabajo de un año esa persona puede que se haya echado a perder. Si esa persona no tiene una copia, por supuesto. Entonces, siempre a la hora de manipular datos en SPSS, una recomendación es, hagan una copia y trabajen sobre la copia. Espera, pero ya no se modifica la otra plantilla. O sea, aquí está vista de datos, ¿no? Esta es vista de datos, y la otra es vista de variables. ¿Ya no se modifica al insertar una nueva columna? Al insertar una columna, le decimos insertar variable. Nos vamos a la vista de variables y automáticamente nos lo escriben a este lado. Y también lo podemos hacer desde este lado. Desde la vista de variables, supongamos que queremos una variable entre edad y sexo. ¿Qué hacemos? Nos vamos, ahora es al lado izquierdo y le damos clic derecho y le decimos insertar variable. Nos va a insertar una variable en la parte, bueno, entre edad y sexo. Y si nos vamos a la vista de datos, aquí está la nueva variable. En SPSS, el modificar una modifica automáticamente la otra. Ok. Ok. Ok.